Bueno señores no pude grabar las caídas Esta es la parte del inicio Pero es la más cagada Aquí se vira la gente porque No hay tracción Hay dos caminos O te vas por el tobogán Hijo de puta ya me dio miedo Me gana la cola La cola te gana La de adelante Hijo de puta Este es lo de cosas serias Bueno Que el carro quedado A pleno se quedó el carro Quien preguntaba como Como subiría el camión Que quieres No te sube Mejor te trepamos la moto para acá No que chucha Como le Una Dos Eso les gusta señores Eso les gusta Salude a la cámara ¿Quién era el que preguntaba Cómo suben los camiones? Ahí va a ver No por ahí mismo te toca No sigues el camino Tienes que ir por el caminito Y ahora Tú no puedes ni parquear la moto Y ese se quedó el carro Y ese se quedó el carro Justo preguntábamos ¿Cómo es que subirán Estos manes en camión? Nos preguntábamos Por arriba Ya tenemos nuestro hueco ya Ahorita ya sin peso No van a venir a correr Y ahí quedó Ya me tocó bajar Por aquí Y aquí Buenas, buenas Gracias Ya están las motos Sufrenme They 1988 Tiene Ala Seguidos Dos Ten Dos Es Pos Cuid Crit Dos Entra y esta chacha si es pesada ahi fue buenas vean eso que loco wow llega por el hueco nomas amigo por el hueco toca estamos ya y 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